Corape informas, amigos y amigas que nos siguen a través de esta plataforma digital, generamos este informe desde los exteriores del Consejo Nacional Electoral, donde integrantes de la denominada Junta Cívica y Militar han llegado hasta acá. ¿Cuál es el motivo? Pedir a las autoridades del Consejo Nacional Electoral se garantice la segunda vuelta electoral del 15 de octubre. También han mencionado que existen algunas inconsistencias dentro de las resoluciones que han tomado los vocales del organismo electoral. Vamos a ver si podemos dialogar con el sargento en servicio pasivo, Richard Estrella, para que nos vente. Sargento, comenta un poquito el motivo que de hoy que estar aquí y hasta cuándo va a estar. A ver, el Ecuador está viviendo una guerra silenciosa, que el lado contrario del pueblo ecuatoriano son todos los políticos que en estos momentos están enquistados en las entidades del gobierno, como son el Consejo Nacional Electoral principalmente. Todos los atracos a la democracia han sido generados desde ahí adentro. Nos han puesto asambleístas, alcaldes, prefectos, presidentes a base de fraudes electorales, con la única finalidad de seguirle robando y saqueando al Ecuador. Pero ahora en este año han sucedido dos eventos, en un solo mes dos eventos trágicos para el país. La muerte de Fernando Villavicencio es un acto de cobardía, de desprecio y rechazo de todo el pueblo ecuatoriano hacia las instituciones y hacia el gobierno en relación. Y segundo es el fraude electoral que se generó el 20 de agosto. Un fraude electoral evidente porque, como comprenden la misma Diana Tamahín, los consejeros, Cabrera, Pita, Acero, todos ustedes, que la lista 25 teniendo 31 asambleístas, el candidato a la presidencia no está en segunda vuelta. O sea, es algo ilógico, algo que no se lo puede concebir políticamente, no es relación, no es justo. Entonces ahora nos indignamos también porque la presidenta CNE anula esas elecciones en el exterior y solamente convoca para las elecciones en el exterior solo de asambleístas. Entonces no puede hacer caso que solamente lo haga para asambleístas y no lo haga para candidatura a la presidencia de la república, ¿es correcto? Bien, analizando todo esto, hemos visto necesario que en el Ecuador en este momento, para intentar salvarlo al país, es importante instaurar ahora en el Ecuador una junta civil militar, una junta civil militar que viene con una propuesta para evitar el fraude electoral del 15 de octubre. ¿Usted no confía en el CNE? No confío, ni nunca hemos confiado, ni nunca confiaremos, porque ya le digo, desde el momento que se instauró el correísmo en el país, los fraudes electorales han sido manejados por un sistema informático truncado, que lo que hace es ingresar a las actas y la acta la manipulan dentro del sistema mismo, la maquilan, la maquillan y luego arrojan resultados incorrectos. Entonces por eso es que no confiamos, porque se les ha demostrado hasta la saciedad. En el 2021 la junta militar demostró y denunció ante el Consejo de Participación Ciudadana, ante ellos mismos, ante la Fiscalía, la Contraloría, cómo están inflados los padrones electorales, con pruebas, con fundamentos. Entonces ahora se viene un fraude electoral el 15 de octubre. ¿Por qué? Porque la señora Diana Tamaín tiene los días contados ahí adentro en el Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque tiene muchos procesos legales, penales que cumplir. Tiene juicios penales por malversación de recursos, malversación de fondos electorales. Y ahora últimamente quitarle el derecho a 500 mil ciudadanos compatriotas que están en el exterior, eso es un atraco a la democracia, es una violación a los derechos. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar aquí vigilantes? Bien, nosotros hemos convocado el día de hoy, nuestro objetivo principal es vamos a esperar que la gente se una un poco más y vamos a darles a conocer nuestras resoluciones por medio de la CONFUNAS, por medio de todas las organizaciones que estamos, para decirles en primer lugar que les vamos a dar 15 días al Gobierno Nacional, a la señora Fiscal General del Estado, al Contralor, al Contencioso Electoral, al Consejo de Participación Ciudadana, que también tenemos cuentas con ellos pendientes, porque dicen ser nuestros representantes, que no lo son. Vamos a decirles que si en 15 días ellos no resuelven sacar a esta gente del CNE y generar un proceso electoral justo, real, confiable, nosotros vamos a tomar la decisión, no solamente yo, toda la gente que está aquí, toda la gente, todas las organizaciones a nivel nacional, vamos a tomar la decisión de tomarnos del Consejo Nacional Electoral, porque si para ustedes no hay cárcel, para los que nos hacen los brazos electorales, para los que negocian nuestro petróleo, se roban la plata del país, para los que sueltan a los jueces, los jueces y vizcales corruptos que sueltan a delincuentes que robaron al Ecuador, para ellos no hay cárcel. ¿Por qué debe haber cárcel para los patriotas que estamos aquí? ¿Cómo va a haber cárcel para nosotros si estamos haciendo un acto patriótico? De seguro ya nos querrán decir que ahora sí somos terroristas, porque como declararon terroristas a todo el tema de gente, van a pensar que somos terroristas, aquí somos patriotas, gente que queremos de este país, gente que estamos dispuestos a ponernos al frente en esta lucha, a seguir el legado de un hombre que dio la vida prácticamente para este país, porque ¿a quién les convenía que salga Fernando Villavicencio de la jugada? A todos, a Nebot, a León, perdón, a Nebot, a Bucarán, al mismo Lazo, a Moreno, a Correa, a toda la burguesía, al narco burguesía del país, a ellos les interesaba que salga Villavicencio de la jugada, porque les iba a sentar en el sillón de los acusados, se les iba a meter presos. Queremos agradecer al sargento de servicio pasivo Richard Restrella, comentarles a las personas que nos están mirando que esto se está dando aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Podemos apreciar que aquí se ha redoblado la seguridad, Policía Nacional Militares también se encuentran custodiando el ingreso a este organismo electoral, y como lo comentamos, es llegado hasta acá los denominados integrantes de la Junta Civil y Militar, que han dicho que se van a tomar de forma pacífica el Consejo Nacional Electoral para evitar un posible fraude el 15 de octubre, en donde los ecuatorianos elegiremos lo que es presidente, vicepresidente, en esta contienda electoral. Han señalado entre algunos de los puntos que no tienen confianza en los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral, en las resoluciones que se han tomado. Vamos a ver si podemos dialogar con más personas que se encuentran en este lugar para que nos comenten también cuál es el pedido que hoy están haciendo. Ayude, por favor, cuál es su nombre y también qué es lo que hoy aspiran con estas acciones que están desarrollando. Mi nombre es Néstor Rodríguez Méndez, soy el presidente nacional de la Confederación Única de Afiliados al Seguro Social Campesino, Coordinadora Nacional Campesina. Nuestra lucha siempre ha venido por años desde el campo, porque el campo no es atendido por los gobiernos de turno, y sobre todo porque de esta cueva de ratas, mal llamada Consejo Nacional Electoral, se designan las autoridades que nos van a administrar, tanto en las provincias, en los cantones, en las parroquias, como a nivel nacional. Ahí tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que fue nombrado por estos señores. Cuando es clara la ley democrática, la Constitución dice que el Consejo de Participación Ciudadana debe estar conformado por delegados de las organizaciones sociales y nacionales, no por partidos políticos. ¿Quién lo nombra? Son estas ratas. Es por eso que el Seguro Social Campesino y otras organizaciones nacionales nos hemos unido. Y estamos apoyando a esta gente que ya lleva días aquí, la gente de Quito que siempre ha sido la que ha reclamado a los gobiernos de turno. Esto va a largo porque no queremos descansar hasta que no se nos devuelva lo que nos han robado, la democracia que nos han robado. Aquí estamos en un país libre y democrático, pero solo de palabra, no de hecho. En derecho nos dicen que la ley es para todos, pero aquí hay dos o tres clases de leyes. Una ley para los pobres, otra ley para los intermedios y otra ley para los ricos. ¿Cuál es la realidad al momento del Seguro Social Campesino? ¿Cuáles son las dificultades que ustedes están atravesando? Desde que inició la administración del presidente en ese tiempo, Richard Espinosa, el Seguro Social Campesino fue a la debacle. Se llevaron, se negociaron todo. Hoy no contamos con medicina, hoy no contamos con doctores, con médicos, con especialistas. Hoy no contamos con atención. Hasta nos quitaron la autonomía administrativa y financiera del Seguro Social Campesino. Y no ha habido director que nos devuelva y nos dé nuestros derechos, que hemos luchado tanto en las calles y más bien han querido desaparecer al Seguro Social Campesino. Es por eso que nuestra gente en el campo está lista. Si tenemos que transportarla acá para sacar a esta gente de aquí, lo haremos, compañeros, porque la gente del campo está cansada, tanto como la gente de la ciudad. Exigimos al presidente de la República, él es el único responsable que no ha dado paso a una democracia segura y a un país con libertad, con derechos, con igualdad, con salud, con educación. Exigimos que se largue también a su casa, este sinvergüenza. Le agradecemos también al presidente nacional del Seguro Social Campesino, quien ha señalado algunos de los inconvenientes que se presentan también dentro de esta entidad. Ha cuestionado al presidente de la República que no cuentan con medicinas, que no cuentan con citas médicas, que la atención a los afiliados y pensionistas es de mala calidad. Aquí podemos apreciar lo que se está dando, donde varias personas de este colectivo denominado por la Junta Militar y Cívica han llegado hasta acá, hasta los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Vemos que por un momento estaban a un costado de la avenida 6 de Diciembre, precisamente donde se encuentra este organismo electoral. Poco a poco se han movilizado, ya se han tomado de forma pacífica una de las... de los... por los lugares donde transitan los vehículos a esta hora en la capital. Recordamos que esto está dándose aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral, donde la Junta Militar está... ha llegado hasta este sitio. Han dicho que en 15 días esperan tener una resolución y también una respuesta de lo que ha sido su pedido en contra de los vocales del CN, entre ellos la presidenta Diana Atamain y otras autoridades también, entre ellos del Tribunal Contencioso Electoral. Aquí podemos ver varias banderas del Ecuador, también vemos algunas de lo que es... del Movimiento Construye que auspiciaba a Fernando Villavicencio. Ahí podemos escuchar a Richard Estrella, también que ya le entrevistamos en una primera instancia, que daba a conocer cuáles son los puntos que hoy están aquí dando... reclamando a la presidenta del CNE, Diana Atamain. Nosotros vamos a ver si podemos dialogar con las personas también que se encuentran en este sitio para que nos comenten también cuál es su sentir. Como está, estamos en vivo a través de los medios comunitarios. No se preocupen, mi señora. ¿Cuál es lo que ustedes piden hoy aquí? Vea, estamos cansados de los diferentes fraudes que ha habido en el país. Primero se fue la luz 15 minutos, después se fue la luz 5 minutos. En estas elecciones ha habido un ataque cibernético. O sea, estamos cansados los ecuatorianos de ser vilmente engañados y que no salgan los políticos y el pueblo porque quito... Y aquí estamos para defender la democracia en el país. No puede ser justo que esté pasando lo que está pasando en nuestro pobre Ecuador. Ya basta la impunidad, basta la corrupción. Queremos nuevas elecciones, queremos un nuevo sistema. Que se vaya esta gente del Tribunal Supremo Electoral. Que se vaya y que haya votaciones democráticas y verdaderas. ¿Ustedes no confían en el CNE al momento, en las autoridades del CNE? No le escuché, perdón. ¿Ustedes al momento no confían en lo que está actuando el Consejo Nacional? Para nada, para nada. Ya han dado muestras suficientes de la ineptitud de ellos, de que hay fraude permanentemente. No confiamos. Que se vayan todos los del CNE. Ok, es el sentir también de las personas que se encuentran en este lugar. Vamos nosotros a seguir dialogando con más personas que se encuentran en este sitio, que en esta denominada Junta Militar y Cívica. Recordamos a las personas que está dándose esto aquí en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. El pedido es que se dé elecciones presidenciales en la segunda vuelta de forma transparente. Han señalado también algunas de las anomalías que han mencionado dentro de este proceso electoral que se vivió el pasado 20 de agosto, donde los ecuatorianos acudimos en la primera vuelta hacia las urnas. La Policía Nacional está resguardando también lo que es el ingreso al organismo electoral junto con los integrantes también de Fuerzas Armadas y Militares. Nosotros vamos a seguir atentos de lo que ocurra en este lugar. A propósito de este plantón que se ha convocado, ha dicho que van a mantenerse 15 días para estar vigilantes de lo que serán las decisiones que tomen los vocales del Consejo Nacional Electoral. Le recordamos a las personas que la información que ocurra en el país la encuentra aquí en esta plataforma digital, Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose, compartiendo el contenido y activar la campana de notificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!